Acercando el fuego al labio, concentrado en lo que rasca, sin llaves, camino perdido por Alaska. Solo siento el frío de los días que se gastan, y ya ves, con la vida eterna no me basta. Mis planes, tinta del 90, naturales, cosiendo retales delante de una canasta. No corrijo mis letras, lo dejo pa' iconoclastas, te he enseñado el cómo, pero no te hable del hasta. Y ya está, con la vida eterna no me basto, corazón de clase media siempre racionando el gasto. Con la vida eterna no me basto, entre trastes guardo mis trastos, días que gasto y me exiges. Olvidabas que ya te lo dije yo, no tuve maestro, yo no creo en aprendices. Solo tengo esto, brazo izquierdo y cicatrices, ni director ni directrices. Pero es difícil creer, si no me has visto crecer, yo nunca supe rezar, nadie me enseñó a perder. Nací un 25 como Cristo, llevo mi propia cruz, hace tiempo que no existo. Lejos de mis discos, cerca de la gente que lo aprecia. Clásico en belleza como Grecia y mi rima flotando por Venecia. Mis letras cristalinas son manantiales, regando sus desiertos mentales. Ni las buenas ni las malas como tales, ya nadie pone en duda lo que valen. Trabajo en una mina, yo no vivo en carnavales. Por eso dejo joyas sin pensar en los finales, por eso no me follan tus chavales en rapeos. Tiene su parte mala el arte del deseo, menudo empleo. Tengo mi propia lógica, apostar por lo que creo. Creer en lo que creo, crear piezas de museo. No siendo reo, sé más por diablo que por viejo. Sé de lo que hablo, aunque no sé pa' dar consejos. Sé que el tiempo es oro y que los odios son chatarra. Veranos helados, profesores sin pizarra. Con garra, como un pacifista dando verra. Haciendo la cama cuatro metros bajo tierra. Con garra, como un pacifista dando verra. Haciendo la cama cuatro metros bajo tierra.